De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salgaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Estamos por ahí por la mitad Y ya vamos siendo mejores Vamos notando un poquito que camino más ligerito Es como cuando uno sale de paseo, ¿no es cierto? Y lleva tantas botillas de agua Y en la mitad del camino ya uno va comiendo algo Va comiendo algo, va sacando o tomando Y ya la mochila va siendo menos pesadita Y vamos más ligerito Bueno, eso mismo nos está pasando Que ya estamos más ligeritos Hemos ayunado de tantas cosas, ¿no es cierto? De los egoísmos De los egoísmos Uy, nos quedan algunas cositas todavía ¿Ya? ¿Y qué es lo que nos ayuda? Esta palabra de Dios es la que nos ayuda Y nos fortalece, pues Nos fortalece para poder hacerlo Para tener más ánimo Y no, ¿qué pasa? Que de repente Quise hacer algo Quise ayunar de eso Y en mi examen de conciencia de la noche Me doy cuenta que en el ayuno Nada O fue una vez Pero comí más durante el día No importa, no importa Y somos así Y el Señor nos conoce Por eso nos va ayudando Y después, pues Después vamos a ver Estos ayunos son diarios de toda la vida Así que, y recuerda Que cuando el Señor nos va a engoscar Hasta ese día Nosotros vamos a ir cambiando algo Porque es un proceso Y esta palabra es la que me ayuda A este proceso Yo poderlo hacer bien Alegre Como decíamos ¿Por qué? Porque es esa alegría Esperanzadora Y mira Ya vamos penetrándonos ¿No es cierto? Más en este caminar del Señor Reparándonos en esta pasión que va a tener Y hoy día Vemos el arresto de Jesús Y Judas sabemos que ya fue A buscar a los soldados Y aquí nos encontramos Con el siguiente relato Jesús sabía que todo lo que iba a ocurrir Salió a su encuentro y les preguntó ¿A quién buscan? Volvieron a contestarle A Jesús de Nazaret Y Jesús les dijo Ya les he dicho que soy yo Por lo tanto Si me buscan a mí Dejen que esto se vaya Palabra del Señor ¿A quién buscan? Yo estoy con ustedes He estado siempre Y ahora llegan con palos Llegan con Ah, con Sables y todo A buscarme Aquí estoy Llévenme Pero ellos no tienen por qué pagar las consecuencias Así que déjenlo libre Así el Señor es con nosotros Él solito Él solito quiere Y entrega su vida Libremente Aquí lo vemos Libremente Que estoy ya Vamos Por amor Por amor a ti Y nos está diciendo ya Pues tú también Tú también Vengan al sacrificio Incluso Cuando estás dando la vida Vamos a ver más adelante Ahí salva Salva Al mejor ladrón del mundo Se robó el cielo Al Señor En el último momento Bueno Eso nos está dando Esa luz Nos está dando Esa lucecita De que El amor Es más grande Y precioso Libremente ¿Ah? Así que ¿Cómo somos? ¿Somos consecuentes O no somos consecuentes? ¿Ah? ¿Valió la pena Que Jesús pasara? Hay que decirle Señor Ayúdame Ayúdame Para que no sea en vano Todo tu sacrificio Bueno Y hoy día Ayer Veíamos bien Lo que era la mentira El padre La mentira Satanás El padre La verdad El señor Depende de ti ¿Quién es tu papá? ¿Ya? Y veamos hoy día Ya algo Que uno lo tiene calladito Pero internamente está La envidia En vez de alegrarnos Porque al otro le va bien Porque el otro Hoy se compró algo nuevo Mira arregló la casa Que tiene esto ¿Cómo lo habrá conseguido? Ay, qué rabia Yo ya voy a tener más que él ¿Ya? ¿Y qué le vamos a pedir al señor? Le pedimos al señor Que nos enseñe a amar Si hay amor No puede haber envidia Todo lo contrario ¿Por qué? Porque yo me alegro De que el otro tenga Y si yo tengo mucho Yo En vez de ser egoísta Y soberbia Yo le ayudo al otro Para que tenga más Y ojalá tenga más que yo Que sea más feliz que yo Ojalá Ese es el verdadero amor El amor con mayúsculas Hermano, hermano querido No ese amor egoísta Yo isto, yo isto, yo isto Ya vamos a ver más adelante Ese ayuno ¿Ah? Entonces hoy día En este ayuno Que el señor nos pide Que es Sacar la envidia No, yo no soy envidioso Bueno Busca otro Pero es muy difícil Que en alguna etapa de la vida En la que estoy viviendo En vez de alegrarme Por lo que tiene el otro Bueno Al que así Digámosle Señor Enséñame a amar Con tu verdadero amor Que trae paz Que trae alegría Y que trae Mucho don De seguir En esta libertad Que solo tú Nos puedes dar Amame Señor Quiero recibir Ese gran amor Que es para mí Ven y ámame Ven tú sobre mí Hazme al fin sentir Mucha vida Dulce vida en ti Señor Ven y ámame Ven y ámame Quiero recibir Todo tu amor Ven y ámame Ven y ámame Ven y ámame Te abro al fin Las puertas De mi corazón De mi corazón Ven y ámame Amén. 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 Amén.